Sí, sí, a mí esto de, es que este es un partido medio raro, ¿no? Porque San Luis también se equivocó mucho, entonces yo no vi presionar tan alto al Monterrey, vi que aprovechó ciertos momentos, ¿no? Para justamente incomodar a San Luis, y San Luis lo veía muy impreciso, pero la pelota la tuvo todo el tiempo San Luis, salvo dos o tres momentos, ¿no? Entonces, no es un partido medio raro, como para sacar algunas conclusiones, ¿no? Todos los partidos fueron raros, porque tienes el primer partido contra Chivas, con muchísimas oportunidades, y que lo terminas perdiendo, ¿no? Luego el Cruz Azul, el primer tiempo bastante malo, y terminas sacándolo, luego uno menos, luego mejoras, el Tridente nos da ciertas sensaciones, pero no sé si son medios espejismos, ahora ganas bien, pero, o sea, no sé, como que estoy esperando a otro partido, está bien, hay que ganar, y da la tranquilidad que Monterrey va ganando, y siempre es bueno ganar, pero necesito ver un Monterrey Toluca, y después sacar conclusiones, es mi sensación en eso, ¿no? No sé, como que estoy esperando otro tipo de rival, a ver si Monterrey está bien plantado en la cancha, y que le pongan otro tipo de dificultades, ¿no? En la media cancha, y teniendo otras, no sé, otras dificultades, me parece, rayadas, ¿no? ¿Qué parte de lo que mencionas es cierto? O sea, estás hablando de un San Luis que al momento de que tuvo iniciativa no generó tanta peligrosidad, y fue el producto de estos errores en los cuales Monterrey sabe aprovechar y capitaliza esas situaciones. Entonces, si bien ya al final termina generando más jugadas claras, es parte de lo mismo, un San Luis tal vez ya un poco desfondado, ya sin idea, ya tal vez con una intención de querer buscar el partido, pero no encontrar el hilo, y te das cuenta, por ejemplo, que como dices, digo, medio campo tal vez que a Monterrey le ha costado todavía este inicio con jugadores que por ahí van llegando un gobea que trata a lo mejor también de acoplarse al estilo de juego, con un, digo, la salida de Craneviter, para mí, creo que también fue, viene a marcar una baja sensible en esa zona del campo, y hablando de un ponchito que todavía le falta ahí acondicionarse, mantenerse en ritmo, tener un poquito más de iniciativa, por ahí Monterrey le puede costar un poquito esta parte, y digo, con esta, este, como bien mencionas, este resultado con un rival tal vez que no te puso tanta, no se opuso tanto, suena, suena todavía que, pues, un tanto golpe de suerte, o quieres verlo así, una mala tarde. No, no, ganan bien, ganan bien, o sea, no vamos a necesitar tampoco a Rayados, ¿no? Rayados ganan bien, pero Rayados encontró... O sea, Rayados encontró la manera de destruir a un equipo que era débil, ¿no? Que sí, justamente la parte defensiva, yo veía mucho al técnico, ni siquiera estaba tan enojado, parecía el técnico de San Luis, ¿no? Nada más que Monterrey, cada vez que llegaba, Monterrey lo lastimaba, se acabó, no hay mucho más que pensar en esa parte, ¿no? Después, yo lo veía, por ejemplo, a Dieter Villalpando, que era de los pocos que tenía la pelota, y se ponía un poco a espaldas de Celso Ortiz, ¿no? Un Celso que cada vez parece estar más solo, porque como Romo tiene que tener otros recorridos, y Celso se mueve menos que en otras temporadas, se nota un poquito, ¿no? Cuando ahí está, está un poquito flojo. Eso también me preocupa un poco, ¿no? Es quién va a ser el compañero de Celso para determinados partidos. Queda claro que siempre es Romo. Yo no sé si Celso, para mí Celso es inamovible esta temporada, ¿no? Estamos viendo la última de Celso, salvo que sí baje mucho en su rendimiento y que Govea le termine ganando la titularidad, lo cual también sería llamativo. Entiendo que Govea va en crecimiento, pero todavía falta, ¿no? Como para creer que puede ser el titular de Rayados, por lo menos para mí, no son ustedes. ¡Gracias!